¿Qué tal amigos? Como sabéis, últimamente está habiendo muchos cambios en Mediaset y no solo en Mediaset, sino que en A3 Media están aprovechando esa desestabilización que hay en Telecinco como para fichar a muchos de los rostros conocidos de Mediaset. En este caso, Pilar Vidal estuvo anoche en Viernes de Luz, cosa extraña que ya se haya oficializado el fichaje por A3 Media y que siga trabajando en Telecinco, pero bueno, son cosas de la vida, me imagino que hasta que finalice su contrato la semana que viene con la fábrica de la tele en el último de Luz, este era el penúltimo, con lo cual, pues bueno, le ha dado un sonoro zaska María Patiño a Pilar Vidal. Vamos a ver exactamente qué le ha dicho, porque al final es lógico, ¿no? Es lógico que esté un poco picada María Patiño con algunos compañeros como Pilar Vidal, que todavía estaba ahí y que bueno, que le sentó mal que fichara por otra cadena. Al final se tienen que buscar la vida, yo entiendo perfectamente que en Telecinco ahora mismo las cosas están muy turbulentas, ya lo comentamos en el canal hace más de un año, que había mucho nerviosismo y al final ese nerviosismo se está traduciendo ya no solo en despidos, sino que además algunos están aprovechando la finalización de sus contratos para recalar en la cadena triste, ahora la cadena alegre, ¿no? Antena 3. María Patiño no tiene reparo y alude así a la fuga masiva de rostro de Telecinco. Antena 3, María Patiño ha reaccionado en el de Luz al fichaje de numerosos profesionales de Telecinco por la cadena de la competencia y lo ha hecho con zaska incluido. Este viernes 7 de julio María Patiño se ha puesto al frente del penúltimo programa del de Luz que seguirá los pasos de Sálvame y echará el cierre el próximo 14 de julio, ¿vale? La presentadora ha aprovechado la ocasión para referirse al trasvase masivo de colaboradores que durante años han trabajado en Telecinco a las cadenas de la competencia, especialmente Antena 3, desde que Borja Prado se pusiera al frente de Mediaset no ha dejado títeres con cabeza, son muchos los cambios que está realizando y que no solo no han gustado nada a los fieles espectadores de Telecinco, como así se refleja en las audiencias, sino tampoco a sus trabajadores. Es por ello que numerosos rostros míticos del grupo de comunicación se han agarrado a la más mínima oportunidad para marcharse a la principal cadena de A3 Media. Yo algunos fichajes sigo sin entenderlos, sinceramente, pero bueno, oye, a A3 Media tontanos, ¿eh? Si algo está siendo bien es que ha pasado de ser la cadena triste durante muchísimos años a ser el líder en todo, con lo cual yo, mientras que le siga funcionando, no voy a comentar los fichajes, pero lo que sí es cierto es que el último en hacerlo, por ejemplo, ha sido Alberto Díaz Cabezón, director de Sálvame, quien acaba de fichar por la sección del corazón de espejo público, ¿vale? Por la sección de espejo público del corazón, es decir, que hay varias secciones y en esa sección va a ser el que lo lleve. Es verdad que era el que tenía el perfil más bajo, David Valdepera sí era más televisivo, salía más, hablaba más, gritaba muchísimo más y Alberto Díaz Cabezón quizá sea de otra forma de ser, un poco más como Raúl Pirieto, o digámoslo así, un poco más suave, y bueno, quizás ese fichaje pues no lo vea del todo mal, vamos a ver cómo le va, ¿no? Se une así a Pilar Vidal, este sí que me gusta menos, este fichaje me gusta menos porque para Antena 3, pues porque realmente no le veo a esa periodista, no sé, ni veracidad, ni objetividad, y ya no solo por Rocío Carrasco, sino yo porque ya en general en los deluxe, pues no me ha gustado cuando ha participado, ¿no? Que es uno de los últimos descubrimientos del desaparecido programa vespertino de Telecinco, quien ha fichado por, y ahora son Soles, Viral Vidal, ¿vale? de lo que estábamos hablando. Junto a ellos otras míticas periodistas que durante años han trabajado con Ana Rosa, como Beatriz Cortázar o Paloma García Pelayo, mira, el de Beatriz Cortázar, chapó, el de Paloma García Pelayo, tampoco lo entiendo, pero bueno, también ha huido a la cadena de la competencia, y aquí viene el zasca de María Patiño, mi gente, había cerebro, se titula, ¿no? Por su parte Adela González ha fichado por la sexta para presentar los sábados más vale tarde junto a Boris Isaguirre, ante esta multitudinaria salida de profesionales María Patiño, lejos de dejarlo pasar, ha hecho referencia a ello en el de luz de este viernes, y lo ha hecho con zascazo, incluido a los haters. Estoy muy contenta de que la gente que ha trabajado aquí se vayan a otras cadenas, una fuga de cerebro, porque había cerebro, ha sentenciado a la presentadora, antes de proceder a presentar a los colaboradores de la noche, en el cual se encontraba Pilar Vidal, ha sido entonces cuando al dirigirse a la periodista Pilar Vidal, ha vuelto a hacer mención a su reciente fichaje por el programa Berespertino de Antena 3, y tenemos a la pluriempleada Pilar Vidal, que ahora te vemos mucho con Sonso Lejonega, algo nos contará de la boda hoy, preguntaba. Raro es que esté trabajando en dos sitios a la misma vez, entiendo que ya el contrato se le termina, creo que con la fábrica de la tele la semana que viene, intuyo, pero es raro que haya fichado antes de no dejar de trabajar aquí, ¿no? En fin, sí es verdad que parecía que iba a terminar antes, pero se ha alargado, pero bueno. De esta forma hacía referencia al enlace de Tamara Falcóñigo Nievas, que tendrá lugar este sábado 8 de julio. Pilar Vidal se rió ante semejante comentario, prometiéndole que sí, que contaría cosas sobre la boda del año, y que no se dejaría todo para el especial de Sonso Lejonega, porque claro, al trabajar en la competencia, que no lo entiendo, porque va a hablar de lo mismo, fijaros, ¿eh? No sé qué permisos le habrán dado las dos cadenas, pero va a hablar de lo mismo y va a dar información en exclusiva, tanto en Antena 3 como en Tele 5. No sé, no sé eso cómo se come, pero esto yo lo veo competencia desleal totalmente. No sé cómo lo han barajado esto, tanto Antena 3 como Tele 5, ¿no? Que no se dejaría nada para el programa de Sonso Lejonega, presentará este sábado en Antena 3, y en el que ella estará como colaboradora. Es decir, que ayer algo diría, no sé exactamente qué, avanzaría cosas, y hoy, hoy sábado, pues estará a lo largo de la tarde haciendo ese especial, así que con Sonso Lejonega. Así que bueno, también lo va a hacer fiesta, también decirlo que lo va a hacer fiesta, un especial. Y bueno, vamos a ver qué tal va la cosa. Yo sinceramente estoy flipando con esta noticia. No sé vosotros qué pensáis, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.